Bueno Matías, muchas gracias por estos minutos con TNT Sports México. ¿Cómo está el equipo para el crucial partido de mañana? Bueno, ante todo un gusto saludarte, un cariño a toda la gente de México. Bueno, bien, estamos con ganas, esperando este partido de vuelta, que va a ser de local y con muchas expectativas. El partido pasado, me contabas esa sensación que tenías que merecían más ¿Qué partido te imaginas mañana? No sé si merecíamos más, creo que hicimos un gran desgaste y por ahí tuvimos nuestras posibilidades y nos faltaron algunas cosas viendo el partido, por ahí un poco más de tiros fuera del área, acertar en algún centro, pero en líneas generales fue bueno el partido y bueno, este es un partido totalmente diferente, arrancamos con el resultado adverso y ellos son muy peligrosos de contragolpes, son rápido, es un equipo vertical, va a ser un lindo encuentro y ojalá y con la esperanza de poder cumplir el sueño de jugar esta Champions League. Te voy a preguntar justamente de sueño, cuando tú llegaste a la ECA, ¿te imaginabas que iba a pasar todo esto? Es decir, ser campeón en Grecia, estar jugando los playoffs de Champions a un pasito de la fase de grupos, ¿te imaginabas algo así? Uno siempre visualiza cosas buenas, pero no tan detalladas. El hecho de haber conseguido copa y torneo fue importante. Bueno, el primer paso con respecto a la Champions League lo dimos ganando y dejando afuera un equipo de Croacia, un gran equipo, el Dinamo. Y bueno, nos toca jugar con el campeón de Béjica y también, igual que nosotros. Pero bueno, uno nunca se imagina, sino que voy viviendo el día a día y bueno, esperando a mañana. Y si no, creo que ya hemos conseguido algo muy importante que es que el club juegue la Europa League. El sábado pasado vimos antes del partido cómo le daban ese premio a Orbelín Pineda por ser el mejor jugador la temporada pasada. ¿Puedes explicar el por qué Orbelín Pineda se adaptó tan bien a la liga griega? Bueno, creo que primero habla de sus características, de su calidad profesional, técnica, como persona. Y después creo que ha sido bueno que estaba yo de entrenador, porque fue quien lo pidió, fue quien le dio esa continuidad que Orbelín necesitaba, porque creo en él. Y me puso muy feliz ese premio, realmente. Traer a un mexicano y que se convierta en el mejor jugador de la liga, ganando un doblete, en mi interior sé lo que siento. Y sobre eso, en México se habla mucho acerca de que tú, con corazón un poco mexicano, es el que estás trayendo a los mexicanos a Europa. También eso, ¿cómo te hace sentir? Bueno, una vez aprendí en México de ser coherente con las palabras y los hechos. Eso me lo había enseñado Vergara. Y bueno, creo que aprendí, y lo voy haciendo porque he ido a Estados Unidos, llevé mexicanos. La primera posibilidad de venir a Europa traje mexicanos. Tengo una gran relación con el equipo que entrené en México, con los chicos de Chivas, que les mando un cariño a todos. Y bueno, es cumplir con hechos lo que alguna vez declaré, que creo en el mexicano. Siempre que haya alguna posibilidad en selección mexicana, tu nombre está ahí. ¿A ti te hace ilusión algún día dirigir a la selección? Eso es más para ustedes, me parece. Y de Pizarro, ya estamos terminando. La de Pizarro, ¿fue titular el partido pasado? A mí se me hace que fue el jugador del partido, sin lugar a dudas. ¿Tú cómo lo viste? Me decías la semana pasada que necesitaba justamente un juego. Muy bien, lo vi muy bien a Rodo. Jugó un gran partido. Le hicieron penal, pegó tiro en el palo, ocasionó acciones de gol, perdió pocos balones, tuvo buen uno contra uno, se sacrificó para el equipo. Tuvo un gran rendimiento. Y como yo le dije, él tiene que tomarse un tiempito de adaptarse a otro ritmo. No quiere decir que sea mejor o peor, es otro ritmo el de Europa y ya está. Está bien. Estoy contento también por la Rodo. Y la última que te hago. Me contabas la semana pasada también que lo de Araujo estuvo cerca, pero que no se dio. ¿Hubo algún otro jugador mexicano que a lo mejor podría haber venido a la ECA? No, no. Solo habíamos hablado por Rodo y por en su momento también la posibilidad de Araujo y no. Solo ellos. Mucha suerte mañana. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.